Bienvenidos a nuestros famosos espectadores a las noticias de las noticias de este día que le proporcionamos directamente del periódico español a Suárez Sahara Marroquí. El Congreso de los Estados Unidos se presenta un nuevo proyecto de presupuesto para Marruecos. Marrakech, una nueva coordinación nacional para defender los intereses de los pequeños comerciantes. Mañana, martes, el último eclipse total de la luna antes de 2022. Casa Blanca se produjo un incendio el domingo en el mercado de Milán y el incendio causó importantes pérdidas materiales. La disminución en la construcción reduce las ventas de cemento en el relleno. Un nuevo equipo de inteligencia está investigando archivos pesados. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos renueva su llamado al Estado para que libere a los activistas del movimiento Llorada. La Cumbre de Bairus pide la creación de una región árabe para el libre intercambio. Fez, una señora convierte su apartamento en un nido de prostitución. Carlos Kuznjura quedarse en Japón si es liberado bajo fianza. Un conductor muere después de que un camión vuelca cargando peces por el nador. Accidente avión aéreo del epejismo de las fuerzas armadas reales en el área de Taunachi y la supervivencia del capita. Continuar campaña de recaudación de fondos para personas desplazadas en Marruecos. La mafia en España mata a un marroquí y su cuerpo se corta en pequeñas partes. Después de que las investigaciones duraron aproximadamente seis meses, las autoridades españolas lograron desentrañar el misterio de la desaparición de un inmigrante marroquí. Copa TK, Fagadir, Balcán dentro del mismo grupo. Cuidar provoca a los árbitros. Según el entrenador de Sandauns, el registro de los detalles en el sitio del periódico Aswat, nuestro sitio para reunirse a Dios.